Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Icon Park. Estamos mirando, fíjate, está vacío por este día, pero veo gente allí comiendo en ciertos restaurantes. Sí vi varias personas caminando, so, está empezando, gracias a Dios, el movimiento un poquito. Voy es martes, so, martes por la tarde, a lo mejor no hay mucha gente, pero sí veo gente allá. He visto gente allá, so, me alegra ver el poquito movimiento que hay, este, y eso, bueno, esperemos que Orlando vuelva otra vez. Dicen que Disney vuelve a abrir en julio primero, so, esperemos que eso, pues, resalte en los demás parques. Ahí vamos a ver el Star Flyer, wow. So, estamos aquí reportando desde el Icon Park en Orlando, Florida. Te invitamos, ahora los hoteles están bien baratos, los alquileres de autos están bien baratos, los pasajes suben y bajan dependiendo de cuándo llames, pero Orlando está abierto, no todo, pero sí está abierto y hay oportunidades. Sí, muchos kioskos están cerrados, pero sé que por la noche aquí se puede venir y disfrutar. Una de las cosas que están haciendo, acaban de permitir que los restaurantes vuelvan a abrir, especialmente si tienen donde sentarte afuera. Esto es un buen sitio para venir. El precito está abierto. Un buen sitio para venir con tu familia y mira, disfrutar de los restaurantes, caminar por aquí bien chévere y te lo recomiendo. Aquí tienen Marantusa está cerrado todavía, el Icon Park también, digo, las ruedas están cerradas, pero aquí hay mucho ambiente, bien sano, bien familiar y wow, esto realmente está lleno totalmente de gente. Eso, si quieres venir a Orlando y quieres visitar, llámame 407-300-6318. Soy Joe de aquí de Orlando, Florida. Mi página paraíssonhorlando.com estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.